Muy buenas tardes, amada iglesia, amada congregación, que el amor de Dios Padre y la paz de su Hijo Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. En nombre de toda la congregación Hogar de Fe, en la ciudad de Ley Forest, les deseamos que se encuentren bien y sean todos bienvenidos. Una vez más, le saluda a su hermano en la fe, Cruz Guerrero. Contento y agradecido con Dios Padre por todo lo que ha hecho en mi vida. Quiero compartir en este momento tan especial lo que Dios nos habla a través de su palabra. Comencemos con la invocación, pues, a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Amén. Lectura del Salmo Responsarial, Salmo 34, versículo 1 al versículo 22. Dice así, Salmo 34, versículo 1 al versículo 22. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, y alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y gente, alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre, busquen al Señor, y Él me escuchó, busqué al Señor, y Él me escuchó, y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden, irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó, y el Señor lo oyó, y lo libró de toda su angustia, para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prudentes, prudentes ustedes mismos, prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel en que en Él Dios confía. Ustedes sus fieles, Ustedes sus fieles, alaben al Señor, dichosos aquel en el que en Él confían, pues a quienes le temen nunca le falta nada. Los cachorros de león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? Quien quiere vivir y llegar a ver el bien, eviten entonces que su lengua hable mal, eviten que sus labios profaren mentiras, apártense del mal y practiquen el bien, busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen, y el Señor escucha y los libra de toda angustia. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Y su justo, y el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor le cuida a cada uno de sus, le cuida a cada uno de sus huesos. Y ninguno de ellos se lo quebrará. El malvado lo destruye su propia maldad. Y los que odian al justo, recibirán condenación. El Señor rescata el alma de sus siervos. No serán condenados los que en él confían. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Le invito a que tomemos un momento para orar, para aclamar a Dios, implorando su perdón. Ya que, pues, ha pasado una semana más, han pasado un día más. Y siempre necesitamos de que Dios nos guíe, de que Dios nos cuide y nos proteja. Oremos. Amado Padre Celestial, Rey y Creador nuestro, Todopoderoso, alabado y glorificado seas por siempre. Vengo delante de tu santa presencia, con un corazón contricto y humillado, Padre, porque he pecado en contra de ti, y te he ofendido de una y muchas maneras. Padre, tu palabra dice en el libro de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, Padre, por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su muerte, pasión y padecimiento, Límpiame, renuévame y sáname, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido, amén y amén. Asimismo, hermano, le invito que si tiene una Biblia en sus manos, hagamos esta confesión. Esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, y viviré por ella. Amén. Asimismo, hermanos, vayamos a las lecturas de este día. La primera lectura se encuentra en la carta de primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 21. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. En esto, sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros. En que Él nos ha dado de su Espíritu, nosotros hemos visto y damos testimonio testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto, se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él, es así nosotros, en este mundo, así somos nosotros en este mundo. El amor, en el amor no hay temor, sino que, el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el temor, lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros, lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? nosotros recibimos de Él, este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano, hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Amén. Y así mismo, de esa misma manera, vamos a leer el santo evangelio, que se encuentra, en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1, al versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1, al versículo 17. Hola, Gabi, muchas gracias, por estar en esta tarde, aquí, compartiendo. Me da gusto verte. Saludos. Leemos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo támpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Así como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, sino permanece en el mí. Yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí, será desechado como un pámpano, y se secará, y será recogido y arrojado al fuego, y allí arderá. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. En esto, es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se les he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen los unos a los otros. Hermanos y hermanas, este es el santo evangelio de Dios. Amén. Muy bien, muy buenas tardes. Una vez más, Gabi, saludos. En esta tarde estoy aquí contento, porque gracias a Dios vamos saliendo adelante, sea cual sea la situación, la circunstancia, la aflicción. Y en esta tarde, Gabi, vamos a estar hablando acerca de este tema, en el evangelio de Juan, sobre la vid verdadera. Y he puesto por nombre al estudio bíblico, como permanecer en Jesús. Ese es el tema. Así que, ¿qué te parece, Gabi? Si oramos, pidiéndole a Dios que nos traigas de su palabra, que nos hable a través de ella, y que nos edifique nuestras almas. Amén. Amado Padre celestial, gracias por esta tarde, gracias por este gran momento. Te doy gracias por la vida de Gabi. Gracias por los hermanos en Hogar de Fe. Gracias por todas estas personas que están día con día, Padre, proclamando tu santo nombre. Siempre poniendo los ojos hacia ti, Señor. Te pedimos, Padre, así que seas con nosotros, en esta tarde, que a través de esta tu palabra, podamos nuestras almas ser edificadas, alimentadas, Señor. En ti confiamos y en ti creemos que estás con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Como lo mencionaba, el tema de este estudio bíblico es titulado permanecer en Jesús. Y es que la palabra permanecer es muy importante, ya que se menciona constantemente en esto que acabamos de leer. Amados, Dios quiere que que nosotros mantengamos esta palabra de permanecer en nuestra mente y en nuestros corazones. y por eso es que estoy aquí tan emocionado, de verdad estoy, todo el día estuvimos, mi familia y yo, aquí, este, unidos, contentos, acordándonos de, de las cosas que Dios hace cada día para, para quien le sigue. entonces, esta palabra permanecer es tan importante que, que Dios quiere, como le mencioné, que lo mantengamos en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Y por qué? Porque le invito que, que pues que si tiene la Biblia por ahí, al lado de usted, este, la tome y estudiemos juntos, como ya lo mencioné, este, vamos a estar haciendo este estudio bíblico, y el enfoque es que, mantengamos esta palabra de permanecer en nuestra mente y en nuestros corazones, y, continuemos. Esta palabra de permanecer, en Jesús, es tomada de esta manera, ya que, una vez leyendo estos versículos, nos ponemos cuenta de lo importante que es. Si tienes su Biblia, como lo mencioné, si miramos en el versículo 4, nos dice, permanecer en mí. Ahora, si miramos el versículo 5, dice, yo soy la vid, y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí. Después, el versículo 6, nos dice, el que no permanece en mí. Seguido del versículo 7, te dice, si permanecen en mí. Y ahora, si miramos el versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y, por último, el versículo 16, nos dice que, ustedes no me eligieron a mí, más bien, yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Como podemos ver, todo el capítulo nos dice, y nos habla de permanecer, y permanezcan en mí. Jesucristo, una vez más, hablando por medio de parábola, o de metáfora, en esta ocasión, usando un árbol, ramas, y frutos, como referencia, nos enseña la importancia, del proceso, que es cuando un árbol, es plantado, y hay que esperar, de sus buenos frutos, hermanos. No necesariamente, tenemos que ser granjeros, para comprender, este proceso. Sabemos que, si sembramos un árbol, de naranjos, vamos a obtener naranjas. Si sembramos un árbol, de uvas, obviamente, esperamos recibir uvas. ¿Están conmigo? Jesucristo nos dice, yo soy la vid verdadera. ¿No le suena esto, a algunos otros pasajes, donde Dios se identifica? Como, yo soy el que soy, yo soy el camino, la verdad, y la vida, yo soy el alfa, y el omega, yo soy el principio, y el fin. Dios, nos revela, que él es la verdad, que fuera de él, no hay nada, y es por eso, que le dice esto, a sus discípulos, para que, lo mantengan siempre, en sus mentes, y en sus corazones. Amados, en Jesucristo, Jesucristo sabía, perfectamente, que nada, que nada era fácil, en este mundo. desde el principio, Jesús sabía, que, tendríamos, dificultades, que había, una batalla, día con día, mientras estábamos, estemos aquí, para lo, para los que, en él creen. ¿Qué quiero decir? Que Jesús sabía, sobre las aflicciones, de este mundo, sobre la maldad, y sobre el engaño. Entonces, ahora bien, amados, Jesús habla, de buenos frutos, ¿verdad? Y esto dice, la Biblia, no lo digo yo, en el versículo 2, todo pámpano, que el vino, lleva fruto, lo quitará, y todo aquel, que lleve fruto, lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Ahora bien, el versículo 3, nos dice, que Jesús, dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios, por la palabra, que les he hablado. Pero, ¿qué es esto? Dios, también, ya nos ha purificado, a nosotros, a través de su bautismo, a través de creer, en él, y confesar, que él es el hijo de Dios, y darme de su palabra, en las santas escrituras, así lo creemos, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero, ¿qué nos dice, el versículo 5? Dice, yo soy la vid, yo, soy el árbol, ustedes, los pámpanos, las ramas, Jesús dice, yo soy el árbol, ustedes son las ramas, escuchen, hermanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes, nada, pueden hacer, y es verdad, yo, yo reconozco, que fuera de Jesucristo, si aparto mi mirada de él, es difícil, es difícil enfrentar, las situaciones, día con día, porque, somos, humanos, somos su creación, ¿verdad? Y, y estamos propensos a, a, a tener esta batalla, como lo menciona el apóstol Pablo, más sin embargo, Jesús, nos dice, permanezcan en mí, si permanecen en mí, y entonces, si Jesús dice, yo soy el árbol, y usted las ramas, Jesús espera, que demos buenos frutos, no sólo obras santas, o de caridad, sino amor, que seamos testimonio, para nuestros prójimos, también, obedeciendo la palabra de Dios, y sus mandamientos, ¿cómo? Cambiando nuestro carácter, y, ¿cómo soy en mi interior? ¿Cómo soy en mi interior, conmigo mismo, y mis hermanos en la fe? Dios, nos conoce perfectamente, y él espera, que demos buenos frutos, ¿no dice así su palabra, que su padre, se, se goza, cuando damos buenos frutos? ¿Hermanos? Hermanos, si realmente decimos, y nos proclamamos, llamarnos cristianos, ¿qué quiere decir Jesús? nos está diciendo, que, fuera de él, nosotros no podemos hacer nada, que permanezcamos en él, como lo he mencionado, no podemos, estar jugando, es muy peligroso, muy delicado, y, es por eso, que Jesús, antes de padecer, es muy claro, con sus discípulos, y les dice, escuchen bien, hijitos míos, pongan siempre, sus ojos, en mí, recordando, todo lo que yo, les he enseñado, así que, amados hermanos, y hermanas, ya nosotros, hemos sido limpiados, por escuchar, de su palabra, y así poder, dar fruto, más fruto, y mucho fruto, ¿verdad? de la misma manera, que el proceso, del crecimiento, del árbol, pongámoslo, de esta manera, imagínense, que usted, siembra un árbol, fructífero, y después, de unos 5, o 10 años, no da fruto, te está esperando, que dé fruto, pero no da fruto, y su esposo, o su esposa, o sus hijos, le preguntan, hoy es honey, hoy es papá, hoy es mamá, ¿qué árbol, es este? ¿sí dará fruto, acaso? Entonces, usted va a pensar, ¿verdad? que algo, no está, procesando bien, ya sea, que la tierra, no sea, una tierra fértil, ya sea, que la, no haya suficiente, agua, o simplemente, no se le está dando, el cuidado necesario, hermanos, si permanecemos, en Cristo, todo es posible, cuando hay necesidad, cuando hay calamidad, cuando hay aflicción, todo es posible, en Cristo, si las palabras, de Cristo, permanecen, en nosotros, ellas, controlan, nuestro pensamiento, es por eso, que la palabra, de Dios, tiene el poder, de transformar, nuestros valores, y carácter, y así, dar siempre, un buen fruto, así que, hermano, hermana, ahí donde usted esté, le invito, que reflexionemos, le invito, que nos pongamos, a cuentas con Dios, y le exhorto, que permanezcamos, siempre, nuestra mirada, en Jesús, recordando, de su palabra, meditar, en su palabra, vivir, nuestra fe, esperando, dar, siempre, buenos frutos, en Cristo Jesús, amén, amén, muy bien, que le parece, si oramos, hermanos, hermana Gaby, oremos, amado, padre celestial, te damos gracias, por tu palabra, traída, en este día, te agradecemos, señor, porque, nos has alimentado, nos has traído, una vez más, de tu palabra, santa, te pedimos, que nos ayudes, a permanecer, siempre en ti, dándonos fuerza, y sabiduría, señor, y así poder, siempre, dar un buen fruto, allá afuera, señor, donde, está la batalla, espiritual, creemos, y confiamos, que, sin ti, no somos nada, que dependemos, de ti, cada día, para continuar, te damos gracias, porque, nos demuestras, tu amor, de una y mil maneras, líbranos, de todo mal, cuídanos, del enemigo, y así, padre, ser unos, unas buenas ramas, para poder llevar fruto, no solamente, a los hermanos, sino toda aquella persona, que no conoce de ti, padre, sé pues con nosotros, sé con Gaby, sé con los hermanos, allá donde quiera que estén, cuídanos, protégenos, y en tus manos, encomendamos nuestras almas, todo esto, te lo pedimos, y te lo agradecemos, en el santo nombre, de tu hijo amado, Jesucristo, amén, y amén, de esta misma manera, confesemos, el padre nuestro, esta oración, que Jesucristo, nos enseñó, ahora, padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, el pan nuestro, de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos permitas, caer en tentación, malíbranos, de todo mal, porque tuyo, es el reino, el poder, y la gloria, por siempre, y para siempre, amén, ahora, que el Señor, te bendiga, y te guarde, que el Señor, haga resplandecer, su rostro, sobre ti, y tenga de ti, misericordia, que el Señor, alce, sobre ti, su rostro, y ponga en ti, paz, amén, hermanos, hermanas, nos despedimos, en paz, que Dios, y la paz de Jesucristo, viva, en su mente, y en su corazón, que pase buenas noches, muchas gracias, por su valioso tiempo, y por compartir, de este estudio, nos vemos pronto, saludos, amén.